Yo sigo pensando que lo que ha pasado hoy ha sido para demostrarme a mí mismo que soy capaz de volver de un malo rato. He tenido victorias en las que he cogido el liderato y lo he mantenido. Y los últimos hoyos simplemente, digamos, no he paseado pero los he disfrutado. Y nunca me había pasado el de llegar a un liderato, perderlo y tener que luchar en el 18. Y estoy muy orgulloso de eso. Por algo pasan las cosas y para eso ha pasado. Para que yo pudiese demostrar que soy capaz de mantenerme en el momento y ganar el torneo. Una vez te pones delante es simplemente seguir sumando. Me gusta. Lo dijo Tiger claramente. El objetivo no es volver hacia ellos. Es simplemente seguir jugando para que el que detrás me tenga que alcanzar. Y cualquier jugador de verdad, cada vez que llegue a esa situación, si sigues jugando bien en buen golf, es difícil de alcanzar. A no ser que alguien haga algo extraordinario. Tommy Fliggur hoy ha hecho una vuelta de menos siete en un día que nadie ha hecho pocas excepto él. O sea, son cosas que hay que hacer. Pero sí, me encuentro cómodo. Para eso estamos ahí. Para eso jugamos, para esos momentos de ganar y siempre intentar ganar por las máximas posibles. Es muy único el pensar que el siguiente español, después de Sebe, sea yo. Único. Y la humildad que me demuestra. Porque el hecho de que jugadores como Chema, dos veces campeón de Masters y muchos torneos de la European Tour. Sergio, ganador del Masters y muchos torneos de la European Tour. Miguel Ángel, Álvaro Quiroz, Rafa, Gonzalo, Fernando Castaño. Todos los grandes jugadores que ha habido en España y que hay. Que no hayan conseguido hacerlo y que yo lo haya hecho en tres años básicamente. Es increíble. Es una experiencia que te da mucha humildad. Porque quiere decir que pasa algo que muy pocos españoles han conseguido. Solo dos. Y cada vez que puedes unir tu nombre a una lista de jugadores en las que el único nombre es Sebe. Es muy único. Y ahora podrá decir que esperemos sea un plazo corto. Que alguien, que si no soy yo, que sea otro español que gana el año que viene. Por lo menos puedo decir por año más que los únicos nombres en esa lista son los de Sebe. Y eso no me lo puede evitar nadie. Es muy increíble. Un poco todo. El hecho de decidir tomarme un descanso para venir y ganar. Y hacerlo. Yo creo que el primer momento o el primer pensamiento que me ha venido es lo que hemos hablado ahora. Que he hecho historia. En el sentido de golf español he hecho historia. Y siempre he dicho muchas veces. Cuevo al golf para ganar y dejar mi marca, mi huella en la historia del golf. Y hoy es un paso adelante en ese sentido. Y era muy consciente de cuando he tirado el pato antes de que entrase. Pero cuando ha ido adentro, la alegría de ganar. Pero el hecho de que sabía saber que yo y Sebe somos los únicos en ganar este tofé que tengo detrás. Y eso no me lo va a quitar nadie la verdad. Es difícil. La Raider va a ser difícil de mejorar. Voy a ponerla. Por todo lo que ese pat del 17. La importancia con mi atite que tenía y esa memoria que me vino. Pocas veces yo creo que va a ser muy difícil superar el momento más bonito que ese. Pero sería ese. Luego este porque esta historia. Sé que hice historia en España. Pero esta comparado a nivel de golf europeo. Hoy y luego el Open de España. Aunque me gustaría decir que los tres están muy muy cerca de uno al otro. A nivel mundial, a nivel de golf europeo. Pesa un poco más que el Open de España. Me gustaría decir que el Open de España. Y porque es un torneo que es muy importante para mí. Y pude defender. Pero hoy es algo que es la magnitud de esta semana. Es mucho mayor.